El Banco Mundial y la OCDE dieron a conocer sus nuevos pronósticos de crecimiento mundial la semana pasada. El primero publicó el martes 6 que no obstante que la economía mexicana crecería 2.5% en el 2023. Este sería mayor al pronóstico de enero que era de solo 0.9%. Recordemos que en el 2022 registró un 3.1% su PIB. Para el mundo lo aumentó desde el 1.7% en enero al 2.1% actual, pero lo reduce para el próximo año al 2.4% desde el 2.7% previo. Por su parte, la OCDE un día después, el miércoles 7 de junio, apenas subió su estimado de crecimiento mundial para este año al 2.7% desde el 2.6% previo en marzo. La Fed de Estados Unidos este miércoles 14 comunicará su importante decisión de política monetaria. Espera que decida hacer una pausa en esta ocasión de sus incrementos en tasas, pero de acuerdo al mercado de swaps en julio la subiría en 25 puntos base para que a finales de año la baje de nuevo a su nivel actual de 5 a 5.25%. Esta pausa sería consecuencia forzada por la caída de varios bancos regionales. Powell pretende regresar un poco de calma a los mercados. Además, la recesión en Alemania que se conoció hace unos días y que ya arrastró a la eurozona no augura nada bueno para Estados Unidos, a pesar de las buenas cifras que todavía muestran la inflación y el desempleo. Italia y Francia podrían ver reducidas sus calificaciones crediticias. A pesar de estas pésimas noticias, muchos inversionistas persisten en mantenerse extremadamente optimistas con el Standard & Poor's 500 alcanzando en días pasados de nueva cuenta su calidad de bull market. Sin embargo, el nivel de alarma tácito en los comunicados de los organismos multilaterales no se puede soslayar. Apenas en octubre pasado, el economista en jefe Pierre Olivier Gourincha del FMI decía que lo peor estaba por venir. En el Banco Mundial ahora dice que la situación mundial es precaria y en mercados emergentes muy preocupante. La OCDE, por su parte, dice que hay una incertidumbre significativa. Y estas percepciones no son de extrañar porque los residuos negativos de la pandemia todavía persisten. El inicio de los efectos negativos de la política global restrictiva, la guerra en Europa que se agravará y la crisis bancaria global que aún no termina, con más bancos regionales en Estados Unidos declarándose en quiebra en próximos meses a causa de una deuda en propiedades comerciales por 1.5 trillones de dólares que vencerá antes del 2025, esto de acuerdo al Soros Fund Management. Respecto al bull market de Estados Unidos del Standard & Poor's 500, recordemos que el mercado solo da más cuerda para ahorcarse mejor. Parece que ya no hay más de esta. Kicking the can down the road, como lo venían haciendo los bancos centrales con bajas tasas, ya no es una opción. Debido a las múltiples burbujas de activos financieros, una profunda recesión mundial o aterrizaje forzoso se vislumbra en el horizonte, el realismo económico los confronta. El dólar spot estaba en 17.28 a las 5 am de hoy lunes 12 de junio, contra los 17.56 pesos de la misma hora de lunes pasado. Por tercera semana consecutiva, el peso se apreció 28 centavos en los últimos siete días, acumulando una ganancia en el 2023 de alrededor del 11.5%, principalmente apoyado por un dólar index depreciado hasta los 102.85 unidades, desde las 104.40 alcanzadas el lunes pasado por un clima de menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, al esperar una pausa en subida de tasas por parte de la Fed. Observar en próximos días inflación de mayo de Estados Unidos el martes 13, decisión de política monetaria de la Fed el miércoles, el Banco Central Europeo el jueves, igual el Banco Central Chino y el de Japón el viernes. El martes 13 también Donald Trump es indiciado por cargos federales y comparece ante corte en Miami. Buen inicio de semana para todos, muchas gracias.